Hola amigos, mi nombre es ChicoPotito y ya vamos a invitar hoy al calendario de adviento Funko Pop de Harry Potter Bueno amigos, pues como ven hoy estamos en épocas navideñas y que mejor celebrarlo con un calendario de adviento Y si no saben que es un calendario de adviento, yo les digo, pero ya podes decir, es mejor, yo soy mejor de esos Voy a notar el calendario de adviento Los calendarios de adviento son calendarios de tu, tu por ti mismo o de otra persona En los cuales tu metes sorpresas en cada día que corresponda Por ejemplo, si es 3 de diciembre o 10 de diciembre, tomas el número del día de hoy y te sale una sorpresa misteriosa Y esos son los calendarios de adviento Y bueno, ya que lo explicamos, vamos a seguir Y bueno, pues a mi me gustan mucho los calendarios de adviento Y que coincidencia, hoy, el día de hoy es que me empezaron a no gustar O bueno, en principio de diciembre Para los que no sabían Y bueno, pues, que me, los mis calendarios de adviento favoritos son los de Funko Pop Ya que son, y para los que se preguntaban, si, yo sé conectar a Funko Pop De hecho, hace poco que ustedes conocen a este Pero también tengo otro Funko Pop que está ahí por ahí perdido Pero no se preocupen, pero está perdido, está por ahí Solamente que no lo encuentro Pero bueno, ya mejor sigamos con el video Y bueno, pues como este 2021 sacaron la colección de calendarios de adviento de Harry Potter Decidí darle un vistazo Y para los que se preguntaban, yo soy Gryffindor Gryffindor, Gryffindor Y bueno, pues, ya que estuvimos bien Así que mejor empezamos con este gran video Bueno, pues comenzamos aquí con el repaque Un repaque muy bonito Por aquí dice Harry Potter Tenemos esta, esta cinta con esta cosa de Navidad Y aquí tenemos un letra que dice Funko Y aquí, perdón Para los que se preguntaban, no Estos no son los Funko Pop De hecho, sí son Funko Pop, pero de otro tipo Ya que estos son los Pocket Pop Los cuales son los Funko Pop de tamaño pequeñito Y bueno, pues aquí tenemos una imagen de Harry Potter Por supuesto, de Harry Potter Y dice, a ver Y dice que incluye 24 figuras O sea, son 24 figuras de 24 días Así que este calendario no es para todo el mes de diciembre, no Este es ni siquiera para que sea hasta el fin de año Este calendario es de primero hasta el 24 O sea, en Nochebuena En las épocas navideñas Para así tener 25 regalos este mes Santos guacamoles Bueno Y bueno, pues aquí tenemos también Algunos de los personajes que salen en los números Pero aunque no los engañe Porque a veces algunos personajes No vienen en estos números Por ejemplo, no es imposible que salga El Duende Este en el número 4 Imposible que salga Hermione en el número 8 O que Ron salga en el número 10 Y quien no sabe Es misterioso Y bueno, pues Por atrás tenemos aquí Una foto de De cómo es el calendario de 100 Vemos que tiene 24 días Y aquí tenemos algunas 4 figuras Y bueno, ya que vemos todo en el paquete Vamos a abrirlo Vamos a ver si abre por aquí Estoy emocionado por Este regalo navideño Es un gran regalo Este regalo Bueno, este Yo lo compré Bueno, de hecho Se cuesta 54 pesos Pero me lo dio de regalo A mi prima Porque Este 10 de diciembre Cumpleaños Pero aquí no se vea Así que Cuando ya abra el 10 Voy a ver empezando en ella Bueno A ver si no rompo la caja Bueno El calendario Porque no quiero romperlo Sin querer Y bueno Ya lo saqué Vamos a acomodar un poco Aquí está un poco doblado Uy, bueno Está un poco doblado aquí Espero que no se rompa Ay, ya creo que Bueno, no sé Y Listo Ya lo acomodé Y bueno Ya que sacamos el calendario Vamos a verlo Y bueno Pues vamos a abrir este calendario A ver Miren esto Bueno Es increíble Miren este calendario Tan inmenso Y miren Aquí tenemos los 24 días Y bueno Pues como este Este video Lo estamos haciendo El 5 de diciembre Vamos a ver solamente Del 1 al 5 de diciembre Los otros los guardaré Para De manera especial Para mi familia Ah Que linda A ti Chicha Si, gracias Y bueno Pues vamos a ver Aquí los 5 números Empecemos por supuesto Con el número 1 Porque del 1 de diciembre Que ese día no lo faltamos Porque era miércoles Y Aún no tenía ese calendario Bueno El calendario Lo conseguí el 4 Pero los otros días no Vamos a ver Es que si no sé Qué cosa que A ver Quiero Sacarte amigo Vamos para conocerte Quiero saber Quiero saber Qué personaje eres A ver Vamos a ver Y es Ver es Harry Potter Y bueno pues Por supuesto Que el número 1 Debe ser Harry Potter Porque Harry Potter Es el número 1 También es siendo El protagonista de la saga Y el que derrotó a Voldemort Ah sí Eso también Y bueno pues aquí tenemos Aquí a nuestra figura De nuestro funquito De Harry Potter Como ven Tiene aquí su pelo Marrón Muy característico Y vemos que este Harry Es de la primera película De Harry Potter Y la piedra filosofal Bueno pues Esa es una de mis películas Favoritas De Harry Potter También sus lentes Y también su llamativa cicatriz La cual consiguió Cuando venció Por primera vez A Lord Voldemort Y bueno también Tiene aquí su traje De Howard De Gryffindor Y lo podemos saber Porque tiene Aquí esta bufanda Color rojo y amarillo Los colores característicos De Gryffindor Ajá Si Bueno estamos rezando Un poco también Tienen aquí estos guantes Grises Y bueno que Que bueno que Nos salió Este en el número 1 Así que vamos En el número 2 Ahora A ver que Nos va a salir Estoy emocionado Por saber ahora Cual personaje Tendremos aquí En el número 2 En el día número 2 A ver Que nos toca Este guó es Alguien muy genial No se Pero Este no se sale Aquí esta muy Metido Está muy Abajo Tengo que sacarlo Por sala Listo Tu buen intento Esa la presión Baja calentario Lo que tiene el micro Le va a poner Solamente 15 segundos Lo hace pillarse Y que se coma El pastelito Ah bueno Cualquier cosa Y ya Y bueno pues ya Estuvimos sacándolo Un poco Porque tuve un poco De problema Pero aquí nos salió Y es Luna Y no la luna De Vamos luna O la luna De la luna O La luna Esta es la luna De Harry Potter Como vemos Una de Otra de mis personas Favoritas Tiene aquí Su pelo pelo Rojo Y tenemos que También le pusieron Sus espectro grafas Con las cuales Pudo Que no se parecía Pero puede encontrar A Harry No importa Donde esté El consul Espectro grafas Lo encuentra Ah hola Harry Que estás haciendo Allá abajo Que bueno Espero que el capitán América Este aquí Porque entende De esa referencia Chicho Acabo de llamarme Capitán América Está en el espacio De gran vida Con los vengadores Ah si Que bueno Pero que En el espacio Con los vengadores Uy pero que No necesitamos A ver Voy a llamarle Hola capitán Sin señor Que Por que Por que no responde Tal vez Es porque no tienes Telefona O es porque no hay señal En el espacio Y si quieres también Que hay oxígeno Si yo entendi Bueno amigo Pues creo que el capitán América Está inexistente En esta festividad Pero bueno Sigamos viendo Los demás A ver Bueno nos toca el número 3 El día número 3 A ver Me pregunto Quien O que Nos va a salir aquí Por supuesto Que es quien Porque es una persona De Harry Potter Pero Este No se quiere salir No se quiere salir Está muy Adentro Ay creo que se está Hundiendo No No te hundas No 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 Se quiere salir Amigos Esperen Creo que se salió Por aquí Ay no amigos Esto ya es un fail Un fail A ver Creo que Tengo que sacarlo Con cuidado Pero no es que No quiero romper Esto Para no romper El calendario del viento Ay miren amigos Creo que nos hay Un agujero aquí Bueno Veamos si Nos encontramos El que nos toca Voy No Este no es Ahora ya saben Cual es Es un bo Pero bueno Ah no es este de aquí Bueno El bo está aquí Pero es el número 9 Si quieres se lo vamos a Volver a meter aquí Y bueno La persona que nos tocó Es este perro Un perrito Ay un lindo perrito Que lindo Y bueno Pues como ven Es un perro así Como que triste De seguro Porque ya saben Que Capitán América No está en esta festividad Ay que pena Pero bueno Como ven Este es un perro Color gris Y de hecho Este perro No lo conozca En ninguna parte Tal vez es uno De esos perros Protectores De la primera película De los perros De los perros La cual encierra A esa cosita Que quería conseguir El tipo S Para vivir a Lord Voldemort Pero Dice que Este es un guardia Ay este tipo Este perro Ya se volvió loco Pero bueno Mejor vayamos a ver Ahora el número 4 Ya estamos con el penúltimo Penúltimo número Pero bueno No el penúltimo número De este mes Sino el penúltimo Número de este video Porque como recordemos Solamente veremos Del 1 al 5 Bueno ya ustedes lo saben Así que no hay que Hacerlo otra vez Pero para recordárselo A ver A ver A ver Quiero que sea Ya lo que se Ya lo que se No me das otra vez Tampoco Me das Amigos de este tipo También se quiere meter Quiere hundir Hacer otro número Para que Para ver Para que Porque quiero romper La sorpresa No No Vente amigo Vente amigo Ay caray Estoy rompiendo El calendario No Bueno al menos Ya lo sacamos Mira amigos Lo rompió un poco Pero seguro Puede arreglarlo Con algo Como que por ejemplo Con una engrapadora Miren por ejemplo Aquí tengo una engrapadora Podemos Engrapar esto Vamos a engraparlo Justo aquí Con cuidado En el número Donde se rompió A ver Aquí se rompió Listo Ya lo engrapé Y bueno pues Ahora es mejor Vayamos a ver El personaje Que nos salió A ver Donde estaba Ahí creo que ya se perdió Pero no estaba por aquí A ver ¿Alguien sabe Donde estaba? A ver Amigos Lo voy a buscar Aquí ya está Y tenemos A Mcgonagall La bruja De La bruja Que es una de las Que aparece Cuando vemos Que cuando eligen A los que van A ir a su casa Y este fue Miren Incluso Este es un gran personaje No es mi favorita Pero bueno Esta genial Nos vemos Tiene aquí su gorro Su sombrero Negro Como de bruja No soy bruja Tú eres brujo ¿Qué? Pero Ay que bueno Que no me dijiste Este brujo Porque yo soy hombre Pues ni modo Que serán mujer Y bueno Pues como ven Tiene una bata negra Y además Vemos que tiene aquí Como algo sostenido Con las manos No No tiene nada Pero bueno Y bueno Pues este Funko Está genial Y como ven Aquí una mirada Como seria No sé Pero bueno Mejor que vamos A ver el siguiente Funko Y hasta el último Funko De este video Además los guardaré Para otra ocasión especial Bueno no para un video Sino para Nuestra familia Porque quiero Voy a abrirlo Con nuestra familia Aunque todos No lo vean Si vamos a abrirlo Pero bueno Vamos a ver A ver cuál es el último Del día de hoy Vamos a ver Y tenemos Vamos a ver Que sale Que sale Ajá Aquí lo tenemos Y vemos que nos tocó Un gato Y este Y este Nos cogió El gato Es el gato De Hermión El gato Naranja Y bueno Pues como ven Es aquí Tenemos un gato No Bueno Solamente un gato Naranja Una mira También seria Parecida A la que tenía A la que tenía Maconagall Miren Están serios 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 Y que coincidencia Que son dos serios Porque Porque nos salió Este en el 4 Y este en el 5 Nos salió seguidamente Los dos serios Y bueno Pues tenemos Un gato Naranja Y un gato Y bueno Pues con esto Ya terminamos De ver el gato Y bueno Pues amigos Pues este fue Los 5 personajes De hoy O bueno No sé si contamos El número 9 Que nos salió Le dieron la sorpresa El perro Ese canijo Perro Le dieron la sorpresa Pero bueno Aunque ya vimos Cual es Aún así Vamos a sacarlo Al menos para que ustedes vean Y aquí lo tenemos Y bueno Pues el personaje Que estaba en el número 9 Era este búho El búho que Vemos Aparecer ahí Como que en el episodio 5 La orden En la película Digo en la película 4 La orden del fénix Y que lamentablemente Murió En la película Número 7 Ese mal Mulder Los mató Juntas Oco loco Dijo ojo loco Dije ojo loco Pero no Es ojo loco Se murió Este búho Ay no se murió otra vez Mmm Bueno pues como ven Es solamente un búho Color blanco Y tiene aquí estos ojos Negros Y este pico Negro Y también tiene aquí Estas rayas color negras En las alas Miren para que ustedes vean Que los tienen Ven Rayitas negras Y bueno pues así Mejor vamos a meter Este chico Para dejarlo Para después Y bueno Por así ya terminamos Y bueno Ahora si ya terminamos De ver este Gran calendario De adviento Se los recomiendo Mucho si a ustedes Les gusta mucho Harry Potter O es que necesita Un calendario de adviento Para navidad Si es que a ustedes Les gusta conseguir Más regalos Que nunca Y bueno amigos Pues ya que vemos Todo el calendario Mejor pasamos Rápidamente A la sección De saludos Saludos amigos Y fuera de Chile Y amigos de Colombia Y además Saludos amigos Y amigos de Hawaii Saludos mi amigo, hija de Colombia Saludos mi amigo, hija de Hawái Saludos mi amigo, hija de Chile Saludos mi amigo, hija de Colombia Saludos mi amigo, hija de Argentina Y finalmente, saludos mi amigo, hija de Estados Unidos Que también le gusta mucho Harry Potter A muchos de nosotros les gusta mucho Harry Potter Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar si les pareció en este video Nosotros somos Chichos y Pachi Y les mandamos un fuerte abrazo, hasta la próxima amigos Ok, ya me acostumbré de esto A luna que brilla en diciembre Se oye el rumor de un cañonazo